Buenas tardes, hoy estamos a 7 de abril del 2024, 20 años, pollo, después de aquella gran hazaña tuya del cuadrangular ante Osvaldo Mairena. Todavía se recuerda, no solamente en Masaya, y tengo la impresión como que se aprecia más fuera del territorio comeyuca que en el propio Masaya, pollo. Bueno, buenas tardes, Chatelepo, gracias por la oportunidad. Momento histórico, tiempo que no se olvida, tiempo que desde que empezaba el mes de abril, pues empecé a recordar, verdad, son cosas inolvidables, cosas que Dios me dio ese momento, ¿me entendiste? Me dio el momento y me dio la revancha. ¿Por qué te digo eso? Porque el domingo, cuando me traban a Osvaldo con base llena, él me ponchó, ¿verdad? Entonces, creo que ese juego fue la diferencia por dos carreras que perdimos, por dos, por tres, no recuerdo exactamente. Exactamente, pero Dios me dio la oportunidad de estar en ese séptimo juego, de estar en ese turno importante para ganar el campeonato. Lo que gracias a Dios, haber estado tanto tiempo, haber representado a Masaya con mucho orgullo, con Alza Fernando, y haber estado en esos tres campeonatos que ganó, 92, 94 y 2004. Último campeonato, el de ese honrón. Pollo, pero yo te voy a preguntar, ahora tenés a tus nietos, ahí está Diego, que le gusta el béisbol. ¿Qué dice Diego cuando te mira en esas imágenes recordando ese honrón y lo que representa? Porque me imagino que a la edad que tiene, él ya sabe el impacto que tiene ese honrón a nivel nacional. Bueno, vos sabés de que él tiene a sus padres, sus padres van a tomar la decisión con él, porque vos sabés que como padre uno quiere que su hijo sea, que llegue a altos niveles, ya sea como pelotero o como un profesional estudiando, ¿me entendiste? Pero bueno, ya eso son cosas de ellos. Sí, pero ¿qué te dice el niño? ¿Qué te dice Diego? ¿Qué orgulloso a pesar de que no había nacido? Pero, ¿cómo no? O sea, Diego es un hombre ya de 12 años, un hombre bien maduro, un niño muy maduro, pues y platicamos, él se lleva muy bien conmigo y siempre me dice, papá Pollo, me dice, enséñeme videos, enséñeme fotos, cuando estoy con él ya sé en la casa o estoy acostado con él, ¿me entendiste? Y me ponga a practicar cosas de béisbol, cómo va a jugar, siempre con disciplina, le digo yo, hágale caso a los entrenadores, no bromee, trabaje fuerte. Y el éxito le va a llegar, su sueño le va a llegar. Si quiere llegar largo, entrena y siempre la disciplina es muy fundamental. Siempre la emoción, Pollo, cada vez que ves el video, recordar ese momento que diste la vuelta, el campo con las manos elevadas, ¿a qué se debía esas manos elevadas que siempre mostraste en el correo, en Haciajón? Dándole gracias a Dios. O sea, yo desde que salí, yo sabía que la voy a hablar. Con la condumbreza que salió, yo sabía que era un hombre. Verdad, pero yo siempre dando la gracia del altísimo. Un saludo a la gente que recuerda, fuera de Masaya, fuera de Masaya ese honrón. Un saludo, un saludo a toda la afición nicaragüense, especial de Masaya, y felicitar a Renato por sus 1.500. Hoy, 20 años después. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Como es Dios. Va a quedar en historia que el mismo día del honrón del pollo y último campeonato, Renato, 1.500 imparables. Norman Cardoso para Nuevo Horizonte Deportivo. Saludos.